Señor, ¿qué con ustedes? Con tu Espíritu. Dios de la paz, que resucitó entre los muertos al gran pastor de las abejas, nuestro Señor Jesús, los haga perfectos en todo bien, en virtud de la sangre de la alianza eterna, para que cumplan su voluntad, realizando en ustedes lo que es de su agrado. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Vemos la bendición. Glorifiquen al Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!